se apestaron los morales la dinastía que durante años vivió del ayuntamiento de Huejotzingo saqueando las arcas del municipio desde Trinidad Carlos Padre y hasta Carlos Morales hijo alias el Chapulín se habían acostumbrado a la cómoda vida que les daba la política en el sexenio melquiadista ocuparon su apellido para decir que eran parientes de don Melquiades en el marinismo se arroparon de Javier López Zabala ya para el Moreno Vallismo se arrastraron con Marta Erika Alonso de Moreno Valle y ahora que gobierna la 4T ya brincaron como las ratas cuando se hunde el barco primero dizque con Armenta pero no le midieron bien y terminaron yéndose con Nacho ahora que siempre sí se quedó Armenta se quieren volver a prostituir en la política para ver si así le pega el bigote desde Zapata Región 1 Jorge Morales Álvarez el problema es que ya no les cree ni Nacho ni Armenta que desde el 15 de diciembre uno de los dos ha llegado a las disque reuniones convocadas por esta bonita familia así que no se confundan en huejotzingo y no te confundas mi querido bigotón recuerda que cuando veas el bigote de tu vecino cortar pon el tuyo a remojar ¡Gracias por ver!